¡Baila Jorge Nao! Cobadonga, Cobadonga, échale en tierra el zapado Cobadonga, Cobadonga, échale en tierra el zapado Parece un tigre la muchachona, es como una camaleona Como vacas en valentona, se transforma y se enratona Cobadonga por la noche y me pega en la madruga Cobadonga por la noche y me pega en la madruga Cobadonga, Cobadonga, échale en tierra el zapado Cobadonga, Cobadonga, échale en tierra el zapado ¡Buenaventura! Comadonga, comadonga, échale tierra y západos Comadonga, comadonga, échale tierra y západos Ahí tiene que estar mi plata, me la tienen que pagar Que muchacha tan pirata, que garrote me va a dar Comadonga, comadonga, échale tierra y západos Comadonga, comadonga, échale tierra y západos Y de noche cuando duerme, ella comienza a roncar Me le salgo como el gato, y me voy a rebuscar Comadonga por la noche, y me pega en la madruga Comadonga por la noche, y me pega en la madruga Comadonga, comadonga, échale tierra y západos 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 ¡Vaya que sabor!